Esta es BogotáTravelGuide.com, la guía turística de Bogotá. Con el nombre de la Candelaria, se conoce el polo histórico de la capital del país. El sector está constituido por los antiguos barrios y las parroquias de Egipto y la Concordia. Se localiza al este de la Plaza de Bolívar y desde el siglo XVI, cuando se levantaron las primeras construcciones, ha preservado su carácter político, administrativo y religioso. La Candelaria ha sido testigo a través del tiempo, del desarrollo histórico y político de la ciudad. Visitarla es entrar en contacto con la historia de Bogotá.